En estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, la noche del miércoles 21 de noviembre, en el Salón de la Ciudad, fueron designados los tres delegados al Consejo Cantonal de Planificación en asamblea convocada por el alcalde Josep Cueva González. La Asamblea de Participación Ciudadana analizó detenidamente las ternas presentadas por el alcalde de Piñas, según una disposición legal, quien destacó la importancia de la presencia de los distintos sectores colectivos en los propósitos de que se cumplan los lineamientos concordantes con los principios de la democracia participativa que constitucional y legalmente está en plena construcción en estos momentos en el país. Uno de los puntos fundamentales que aprobamos como pueblo ecuatoriano constitucionalmente son los mecanismos de participación ciudadana, que vayamos pasando de una democracia representativa a una democracia participativa. Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Por eso es que me refería y reitero de que es un hecho inédito, porque ya hemos aprobado nosotros nuestra ordenanza de participación ciudadana en el gobierno municipal de Piñas, atendiendo a lo que manda la Constitución en sus diferentes artículos, a lo que manda la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Los tres delegados al Consejo de Planificación Ciudadana son los señores Freddy Zambrano, Carlos Gallardo y Mario Roca, quienes expresaron su voluntad de trabajar conjuntamente en función de los intereses del Cantón Piñas. En la Asamblea también se hizo conocer el proyecto del presupuesto municipal para el año 2013, dando al alcalde una detallada explicación sobre todo lo registrado y programado para responder las aspiraciones colectivas de los sectores urbanos y rurales. Hemos, entre el año 2010 y 2013, para conocimiento de ustedes, se han ejecutado y se ha trabajado con un presupuesto ya ejecutado de 17 millones 378 mil dólares entre el 2010, que asumimos en agosto y octubre 31 del 2012. Las tres ternas propuestas estuvieron integradas de la siguiente manera, terna 1, Freddy Zambrano, Glenda Romero, Romero y Marco Flores, terna 2, Carlos Gallardo, Efraín León y Luz Victoria Vivanco, y terna 3, Teresa Loaiza Salazar, Nixon Agila y Mario Roca, todos ellos ciudadanos solventes y con méritos para ocupar tan importante dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!